Efectivamente hace unos minutos se acaba de registrar una masacre aquí en el sector de la colonia Pradera número 1 donde pues en una barbería, en un lugar, una barbería improvisada que existía aquí en esta colonia precisamente con el nombre de Milito, acaba de registrarse una masacre donde sujetos desconocidos llegaron hasta este lugar y comenzaron a disparar sobre las personas que se encontraban al interior del mismo muriendo de forma inmediata de varios disparos por el momento los datos que se han obtenido son de Nelson Johnson de las otras dos personas conocidas únicamente como Wilito y Bandán son los nombres que se les conoce a estas dos personas que se encuentran ultimadas al interior de esta vivienda que estamos viendo en pantalla en este momento Nelson Johnson, Wilito y Bandán fueron ultimados hace unos minutos por varios sujetos que llegaron hasta este lugar donde se acaba de registrar esta masacre prácticamente en la ciudad de la Ceiba pues hoy con esto se reportan ya seis personas ultimadas de este día dos en horas de la mañana en la colonia El Narajal y uno hace unas horas en el sector de la colonia Los Laureles y con esto pues son tres este joven que está apareciendo en pantalla en este momento era el propietario de esta barbería improvisada que existía aquí en el sector de la colonia Pradera número uno en la calle principal donde pues se encuentran tirados los cuerpos al interior de la vivienda donde pues no tenemos acceso para poder hacer las imágenes respectivas estaremos pendientes para obtener mayor información para conocer los nombres de las otras dos personas a quienes se les conoce con el nombre de Wilito y Bandán aquí en la ciudad de la Ceiba esto es lo que ha pasado hoy prácticamente abogado en esta localidad